A que no te pone, 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 a que no te pone. Ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cinco, ponte cinco, ponte cinco, ponte cinco, ponte cinco. Ponte el circo, ponte el circo Ponte el circo, ponte el circo Ponte el circo, ponte el circo Una voluntaria Mira esa que está ahí Una valiente, una valiente Que suba, que suba 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 una Que suba Que suba Que suba Que suba Ahora subió una Vamos dice así Ponte el cuatro Ponte el cuatro Ponte el cuatro Ponte el cinco Ponte el cinco Ponte el cinco Ponte el circo Ponte cinco, ponte cinco, ponte cinco Ponte 5 Ponte 5 Ponte 5 ¿A qué no te pone? Tú A qué no te pone A qué no te pone Morena Ponte 4 Ponte 4 Ponte 4 Ponte 4 Ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro Ponte cinco, ponte cinco 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 Diablo, ponte cinco que está bueno Alte el piso, alte el piso, alte el piso... ¡Wow! Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura ¡Fatina! ¡Es la cosa! ¡Una bulla la gente de la República Dominicana! ¡Wow! ¡Perú! ¡Salvador! ¡Colombia! ¡Ecuador! ¡Colombia! Ave María fue... ¡Con saludo a los Sanky Panky que vinieron de visita para acá! Y también agradeciéndole a la gente encargada de habernos traído para acá. Estamos aquí, estamos aquí. Muchas gracias a las personas encargadas de traernos para acá. A Eduardo y a esa gente. Sus secuaces. Muchas gracias. ¡Wow! Muy amable. Esto dice así. Tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Que seron bonitas Que seron sinceras Que lleguen los gentes Para las aderas Tienes tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Tu papá y tu mamá Tienes gusto pa' crear Mambo, mambo, mambo Y esto es Díganos ustedes Por suyo Por suyo Por suyo Y entre Sónico y otra vez Sónico y otra vez Sónico y otra vez Ok, 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 ok Esta preguntita va pa' ti Y esa boquita De mamá Esos ojitos De tu mamá Esos diéticos De mamá Esa personalidad De tu mamá Y ese ombliguito De mamá Esos ojitos, mami De tu mamá Y ese pedo De mamá Y esa boquita De tu mamá De mamá De mamá De mamá Te quiero De mamá Tu boca De mamá De mamá De mamá Te quiero De mamá De mamá De mamá De mamá De mamá De mamá Mira cómo está toda la gente latina Mira ¡Latino! ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero que me dame un abullo ahora Flaco de oro ¿Dónde está mi latino? La gente de Brasil ¡Eso! La gente de Ecuador ¿Dónde está? La gente de Colombia ¡Oh! ¡Santo Domingo! Dice así, dice Mami, tienes piernas Como una piedra Aprieta Y en la fiesta Está más buena Y un feo Te da cuenta Lo que tu mamá Te dio Lo que tu papá Aflojó Llena ese pantalón Mami, aguántalo Face down Hands up Manos en el aire Y un lips al aire Que when you bite Don't try to bite ¿Quiere su gangster? Aquí tiene el flaquito del swing ¡El flaco! ¡Here we go! ¡Aquí viene el coro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Góma mi Dosta, baile ¡Viva la rosa! ¡Take it! ¡Woo! 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 ¡Ahora te da la mujer animo animo! ¡Hey! 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 ¡Radio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto dice así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!